hola muy buenas o alguna cosa de esas es algo que la verdad que no tenía muchas ganas de hacer pero bueno al final me decidí a hacerlo como podéis ver le voy a levantar la culata otra vez al vuelo es la primera dúo décima vez que la levanto le pasó esta vez pues digamos que lo casi lo mismo que la última que comunicó la junta de culata con el circuito del agua y bueno yo creo que esta vez en concreto fue por tema de que los tornillos ya están supercedidos los he reutilizado 400 veces todas las veces que abrió la culata volvía a poner los mismos y ya al dar el apriete correcto ya notaba que el tornillo ya no apretaba lo que apretaba antes con lo cual se estaba estirando se que comunicó la junta de la culata porque me consumió todo el anticongelante y se mezcló con el aceite voy a abrir otra vez y a ver pero bueno lo siento más está claro sucedió porque él estaba dando cera como siempre toca tenía un combustible que no era de muy buena calidad y seguramente sumamos el combustible malo a que yo le estaba dando cada vez más bus más bus más bus a ver hasta cuál era el límite como siempre hago y el límite lo encontré evidentemente si abusas lo acabas de encontrar como siempre en estos malditos coches macho siempre acabo cogiendo la junta antes que el bloque vamos al vídeo otra vez con la culata va a ser un poco más rápido que las otras veces obviamente para no haceros aburrido os dejaré en la descripción otros vídeos vídeos abriendo la culata por si queréis verlo con un poquito más de detalle aunque tampoco me explayo mucho vamos a ello que tenemos por ahí arriba a juntas ahí hay juntas juntas que nunca utilizo como de culata cárter yo nunca le he bajado el cárter pero toda la culata me volvo esta broma no la he hecho nunca estas son las llamadas juntas de la trócula normalmente cuando te falla el coche viene de la junta de la trócula yo las voy coleccionando aquí por si me vuelve a fallar la junta de la trócula poder usarlas otra vez porque estas juntas se pueden reutilizar con tres veces quieras nunca tienen límite creo que acabo de romper mi aleta la aleta del coche si, escuchaste ese flash cuanto más peor cuanto más potencia más rompes no tienes 200 estas voy a poner a quitarlas por qué no compras nunca de esas se me olvida se me olvida no es por otra cosa cuando hago el pedido se me olvida esta putación están clavadísimos porque están tan clavados joder están bastante flojos los tornillos la verdad no, este concreto no este concreto está apretado no, este concreto está apretado por qué no compras estoy congelado en un siglo lejano en un siglo Se fue a la puta El cuarto cilindro El cuarto cilindro dijo, abandonó el chat Puede ser una Aquí tenemos problemas de picado Que me parece raro que tenga problemas de picado Solo de un cilindro O la culata no queda lo suficientemente apretada Con lo cual fue doblando el aro para afuera Hasta que comunicó con la del agua Porque era lo que estaba más cerca O está doblada la culata o el bloque Con lo cual aunque la apretemos bien No llega a hacer fuerza suficiente en el aro Y lo acaba desplazando Pero a mi me huele más a tema de combustible Porque yo lo he hecho en combustible malo Y aún por encima abusé Abuso más combustible malo Picado Claro estaba yendo a 0.8 Y a 0.8 estaba yendo bien Pero yo sabía que el coche podía dar más Así que empecé a subir presión Empecé a subir presión de turbo Más presión de turbo Y la junta dijo, no, no Más presión no Y comunicó el cilindro 4 con la línea de agua Aprovecharé ahora y rearé Entre comillas La culata Le cabré cuatro cositas Los retenes Y tengo otra culata ahí Que me dejó mi amigo Luis Para ver de dos hacer la mejor Y lo montaré Me gustaría dejarlo Por lo menos de manera definitiva Durante un tiempo Un año Con un año sería suficiente He roto la bujía Está rota Rompió la cerámica por dentro Esta bujía no vale Una bujía nueva Que la monté hace nada Pero bueno Da igual también Tampoco es por lo que valen Que son baratas Esta vez vamos a hacer la culata De manera decente Pero no perfecta Tengo otra culata Que me dejaron Que bueno Que ya lo dije Creo Y vamos a hacer de dos una Con lo cual A la otra le faltan muchas piezas Le faltan las válvulas Le faltan Le falta casi todo Así que lo que voy a hacer ahora Con esta Es quitar Quitarle por lo menos Un par de válvulas Y ver como están las guías De las mismas Para ver que culata Tiene mejor las guías Y montar esa Porque esta ya Las guías tampoco estaban Ni en su mejor momento Cuando le monté los árboles Más brutos Peor aún Así que voy a coger el útil Para desmontarle Alguna válvula Y probar Dime que lo has visto Pues esta guía de válvulas En concreto Está bastante buena No está mal Esta culata Se le mueve mucho menos La guía de válvulas Tiene holgura también Pero tiene menos Por lo menos en las de escape Habrá que probar las otras Sí, sí Tiene mucho menos Así que la ganadora es esa De momento es esta Esta es mi vieja culata Es la de mi motor Está decidido Vamos a montar esta Porque tiene las guías mejores Que esta Así que vamos a traspasar Todo lo de esta Aquí Pero antes Voy a ponerle Esto Retenes nuevos Mira, me he dejado Todos los euros aquí ¿Y qué más? 70 céntimos por reten Una locura Por cierto Son los mismos Son los mismos Que llevan los motores 1004, 1006, 8 válvulas De PSA Que montan los Bueno, los Axos Los 206 Los 306 Todos esos 1004, 1006, 8 válvulas Montan los mismos Retenes De válvulas Que los Volvos 16 válvulas Para los 8 no Pero para los 16 Son los mismos Vamos a esmerilar Primero las válvulas Para que sienten mejor Es para poner las válvulas Esta es la 2 ¿Por qué empezaste por la 2? No lo sé ¿Puedes enseñar tu obra de arte a cámara? Eh Hemos comprobado la planicidad de la culata Un poco por encima Porque lo bueno era hacer con una regla larga Que pudiera medir todo lo de la culata Pero no es mi caso Pero bueno Tengo esta regla Calibrada Que me da lo suficiente para medir Si la culata está plana o no Está plana Está plana Está No entra la galga de 005 No entra por ningún lado O sea, la culata No está retorcida Vamos a esmerilar las válvulas Quiero hacer un apunte Que no lo parece Pero yo creo que Si no son el 100% de las culatas Casi todas Debajo del muelle Llevan una arandela O un tapete O algo Para evitar el contacto directo del muelle Con el aluminio de la culata Y llevan esto de aquí En estas culatas de Volvo en concreto Esto no lo puedes quitar Si no quitas el reten Por eso mismo También hemos comprado retenes nuevos Aparte de para que no pase aceite Porque hay que romperlos Para quitar esto A ver Tengo el alicates aquí Para poder quitarlos Pero aún así Con la herramienta adecuada Los dañas igual Con lo cual Hay que poner unos nuevos La otra culata que tengo aquí Que es la que vamos a montar Faltan No los tiene Porque tampoco tiene los retenes Así que nada Vamos a desmontarle Los 16 retenes que hay aquí Para quitar estos tapetes Que van debajo Bueno Que van debajo del muelle Así de fácil salen El alicate es este Agarras el reten Giras un poco Así tirado para arriba Y ¡tau! Fuera Ahí está Ya salen Estas arandelitas Que veis aquí Pequeñitas Que van Debajo del muelle ¿Ves que trago? Así Para que el muelle No entre contacto directo Con el aluminio Porque si no Os lo coméis Importante Este es el lado Admisión Uno Ahí tengo Admisión Uno Lo vamos poniendo Para arriba La verdad que A ver El orden de esto No es muy importante Vamos a ser sinceros Porque realmente Estamos poniendo Unos De esta culata En otra Con lo cual Al ponerlo en otra El orden da un poco igual Si fuéramos a mantenerlo En la misma culata Si lo quitamos Y lo ponemos en la misma Entonces mantener el orden Guay Es lo mejor Porque no va a haber desgastes De nada Excesivos Bueno Nunca va a haber desgastes excesivos Pero no va a haber desgastes De más Todo va a sentar perfecto Sin embargo Al hacerlo una nueva Tampoco es igual La verdad Mantener el orden Así que vamos a seguir quitando Mira Aquí tenemos Uno de los causantes Seguramente de la fuga ¿Por qué digo que puede ser Uno de los causantes de la fuga? Bueno Pues porque está totalmente deformado Está rajado Cuarteado Y deformado A ver si os lo puedo enseñar Ahí está Mirad ¿Veis? ¿Veis esta rajadora que tiene aquí? Pues por ahí Se colaba el aceite Por la guía De válvulas para abajo Aparte de que está Deformado Seguramente por culpa de la rotura Y por esa rotura Se colaba el aceite Se colaba Por la guía Y cuando lo arrancábamos Hacía ese humo Así que Tenemos uno de los causantes Además es justo Del lado de escape Que es Donde más se nota Cuando se cuela el aceite Porque al calentar el motor Empieza A hacer humo Además si te fijas Es que están todos así Este también está roto Todos los de escape Este Esto es una fiesta Mirad este Mirad Totalmente reventado O sea Como si no tuviéramos Literalmente esto es no tener Romperon todos los de escape ¿Por qué? Pues No lo sé Pero Probablemente por exceso de temperatura Abusar demasiado En un motor turbo Hace que los gases de escape Se eleven demasiado Y Estos coches llevan unas válvulas de sodio En el escape Que tienen ventajas Y esas dos ventajas Pero bueno Una de esas ventajas Es que Pasan el calor De la punta De la cabeza de la válvula Al final de la válvula De todo Más rápido Que una válvula común Así Disipan antes el calor De la cabeza de la válvula Y es más difícil Que descabecen Por exceso de temperatura O que Creen puntos calientes Para evitar el picado Bueno El tema es Que si te pasas Con la temperatura Haces Que ese calor De la válvula Pase Arriba A la punta ¿Y qué está a la punta? Lo primero el retén El retén es el primero al caer Y de segundo es El taque hidráulico Que como visteis En mis anteriores vídeos Abriendo el motor Ya había roto varios taques hidráulicos Y eso se debe También justo a eso Al exceso de temperatura Que cogen las válvulas de escape Si pusiera válvulas de escape normales Seguramente evitaría este problema A riesgo de picar biela De momento vamos a dejarlo así Esmerilaré Las válvulas En la otra culata Para que se sienten bien Después de haberlas limpiado Montaremos Los tapetes Los retenes Los muelles Y dejaremos La culata finiquitada Así que bueno De momento de esta No vamos a hacer nada más con ella Así que el suelo Y asmirir las válvulas Para que se sienta bien Ya lo estoy tratando así Para que se sienta bien Válvulas Válvulas Ya lo estoy tratando así Y comprobamos Ahora vamos a hacer nada más con el asiento de la válvula Esto se puede decir que está No, no, espera que no te estaba mirando la cara Pongo la cara esa de asco por pagar 24 pavos por eso 24 euros por un bote de spray que tenían tirado allí Que no sabían ni la referencia No sabían ni que lo tenían Que lo vi yo Y van con toda su papa y me dicen Ah, eso, espera 24 euros ¿Cómo? Pues mira, lo necesito No te voy a decir que no Bueno chicos Se me olvidó despedir el vídeo Si queréis ver cómo quedó la culata Pasaros por el vídeo anterior Y bueno Un saludo a todos Y gracias por estar aquí Hasta pronto